De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos repasado todas las noches nuestros dones que terminamos la otra vez Eso, todos los días Ahora, un día un don va a estar más florecido Otro día va a ser otro Pero están todos ahí para que los usemos Cuando el Señor nos va mostrando Y vamos a ver que nuestra vida va cambiando Porque lo vamos dejando actuar a Él Y no a nosotros ¿Sí? Bien Y mira, aquí nuestro querido Padre Vito Manuel Como nos va orientando Para nuestras relaciones Y nos dice Las relaciones humanas abiertas y generosas Son indispensables para una vida sana Haciendo algunas prácticas Y tomando algunas medicinas y productos Nos sentimos un poco aliviados Pero eso solo llega a la superficie del alma No llega a la profundidad de la persona Que sigue enferma por dentro Aquí nos habla La relación humana Dice Tienen que ser sanas Libres En el amor Nunca de nada No amarrados A veces damos una recitita Como el médico Ya una pomadita por dentro Para que se te pase el dolor Pero la herida sigue por dentro Tiene que ser algo que sane la herida Por eso las relaciones nuestras Hermanos hermanos queridos Tienen que ser en el amor del Señor Como decíamos En el temor del Señor Como era el último don En el amor En la paz En la entrega En el servicio Esas relaciones son Las verdaderas Y que nos hacen crecer Y van sanando ¿Por qué? Porque son las relaciones Y las amistades En el Señor A estos 78 años Yo el Señor me ha hecho pasar Por relaciones humanas solamente Y relaciones Humanas en el Señor Y uno ve la diferencia En las amistades Cómo se trata Cómo se une Cómo se sirve Y vale la pena Hacer Y si tenemos Amistades no sanas Que me llevan Pregúntate Cuando te retan Cuando vas por mal camino Cuando tienes que mentir ¿Con quiénes te juntan? Cuando tú tienes que agachar la cabeza Y no decir con quién andaba ¿Quiénes son? Y van a ser siempre los mismos Ánimo Dale de fuerza Dile al Señor Ayúdame Y para esas relaciones Que los quiero mucho Pero te van a llevar a la prisión O tú te pones en campaña Para mejorarlo Con el Señor Para que puedan ver Que esa amistad En vez de irnos Para donde no debemos Ojalá te sigan a ti Y no lo hagan Cuesta Claro que cuesta Pero si tú ves que no hay nada que hacer El Señor dice Mejor retira Y te va a dar más amistades Y mucho mejores Que te van a ayudar Y a lo mejor Con esas amistades nuevas El Señor Podemos rescatar a las antiguas Esto es lo que nos pide el Señor Esto es lo que nos dice el Señor Que lo que tenemos que hacer Todos los días Es irnos Y ayudarnos Y iluminarnos Con esta palabra Que también nos va diciendo En estas cartas pastorales Nuestro querido Padre Perdón Nuestro querido Pablo A Timoteo Y mira En segunda Ya pasamos la primera Carta Timoteo Vamos a la segunda 1.9 Y dice Dios Nos ha salvado Y nos ha llamado A una vocación Santa No por nuestras obras Sino por su propia voluntad Y por la gracia Que nos ha sido dada Desde la eternidad En Jesucristo Palabra del Señor Palabra de Dios 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 nos ha salvado Y nos ha llamado A una vocación Santa Todos los días Acordémonos Vivo el primer día De este mes El día de los santos El Señor Te ha llamado A esa vocación Y no por tus obras No por lo que tú haces Hoy Yo he hecho tantas cosas Hoy yo voy a misa Yo ayudo Yo hago esto Hoy que soy yo Mira Entonces el Señor Me va a salvar Pues No No te va a salvar Por tus obras Él te va a salvar Por el amor Que Él te tiene Gratuito Y Él dice Y todo lo que tú haces Gracias a Él Y Pablo dice Y es para que no nos orgullescamos No para que nos creamos No porque nos pongamos soberbios Sino que humildemente Todo Es gracia El Señor me ayuda Sí El Señor me ha dado los dones Sí Pero Él me ayuda Y me fortalece Para hacerlo Así que ¿A quién las gracias? A Dios Y también a ti Porque tú has dicho sí Pero en la humildad Así que Digámosle al Señor Hoy día Que nos ayude A reconocer Que todo lo que hacemos Es obra de Él Es mérito de Él Que lo único que Él quiere Es que tú Te digas sí Y Él va a poner Todo en tus manos Para lograrlo Así que Digámosle Como siempre Yo solo Señor no puedo Yo solo Señor Llego hasta ahí Pero con tu paz Y con tu amor Y con la bendición Que tú me das Llego muy lejos Así que Tú Señor Bendice Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Yo puedo tocar el rostro de Dios Yo puedo tocar el rostro de Dios Con mis dedos Señor Y con la bendición Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Gracias por ver el video.